Ey, Kaila, dímelo No me jodas, que tengo pico, porque pedí mi dinero ¿Cómo así, Kaila? Adiós, Fernando, pero yo fui donde lo chiné, compré un moquitario y cuando lo de tapé, llenito de hoyito Yo lo que hice fue que lo quemé Ay, periquinien No me digas Para que lo sepas Kaila, pero hablando de otra cosa, esa gente de la televisión son habladores, ¿sí? ¿Por qué tú lo dices? Adiós, caramba, pero yo no vi un programa diciendo que todos los ríos de República Dominicana son de aguas dulces Ajá Y yo cogí una cantarilla y le eché una naranja y que pasé un jugo y me salió a maigo Yo te digo a ti Pero hablando de otra cosa, Kaila ¿Para qué fue que tú me mandaste a abogar con tanta urgencia? Ah, lo que pasa es que yo voy a comprar un carrito y no sé si compré el automático o mecánico yo quiero que tú me de un consejo Bueno, Kaila, si tú lo compras mecánico es mejor ¿Y por qué tú crees que es mejor el mecánico? Adiós, Kaila, si tú compras un carro mecánico y se daña se arregla solo porque es mecánico ¡Ay!